El astillero de marina número uno es una dependencia perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México. En este astillero realizamos dos grandes procesos, el proceso de construcción y el proceso de reparación naval. A través de estos procesos se otorgan servicios a la propia institución de la Secretaría de Marina Armada de México y a particulares pertenecientes al área de la industria naval. El proceso de construcción naval inicia con el corte de las diferentes piezas estructurales que conforman un buque. Este corte se hace a través de nuestras máquinas de control numérico que se encuentran instaladas en este establecimiento. Una vez se ha hecho el corte de los diferentes bloques, procedemos a la conformación de piezas estructurales, de cada una de las piezas estructurales que van a conformar los diferentes bloques que integran una unidad en su conjunto. Esta fase tiene la particularidad de que se realiza en forma invertida. La realización de construir los bloques en forma invertida nos facilita tener niveles de referencia que nos van a permitir darle un seguimiento adecuado a la estructuración de los diferentes bloques. Una vez tenemos conformados todos y cada uno de los bloques que integran el buque en su conjunto, pasamos a lo que se denomina la fase de erección de bloques. Es aquí donde hacemos la unión de los diferentes bloques para poder ir conformando primero el casco del buque como una unidad integral y posteriormente integramos lo que se conoce como la superestructura del buque. Cuando tenemos el buque integrado ya como una unidad completa a través de los diferentes bloques, estaremos en condiciones de poder llevar a cabo lo que se conoce como la botadura de una unidad. Tradicionalmente la botadura se lleva a cabo a través de un protocolo riguroso, de una ceremonia establecida con protocolos acordes a ese evento, en donde el buque estará en condiciones de tocar el agua por primera vez. Esta condición reviste gran importancia porque el buque tiene que tener un grado de alistamiento, debe tener instalado el tren propulsor, debe tener instalado generadores de corriente eléctrica, debe tener instalados equipos y maquinaria primordiales para su operación y lo más importante que debemos de estar seguros de que la estanqueidad del casco es eficiente y está completada en los términos correctos de acuerdo a las normatividades establecidas y a procedimientos específicos que se siguen. El trabajo de acondicionamiento del barco consiste en la instalación de áreas habitables, en la instalación de áreas como la cocina, como camarotes, y se concluye con la instalación del resto de la maquinaria que se requiere para que el buque pueda estar en condiciones de ser una unidad operativa. Esto significa que debemos de estar en capacidad de poder entregar sistemas funcionando, equipos funcionando y la unidad integral en capacidad de navegar y hacerse a la mar. Es en este momento cuando se sujeta al buque a un riguroso protocolo de pruebas sujetos por nuestros clientes internos para su recepción, para que de acuerdo, de conformidad con ellos, podamos hacer una entrega completa de la unidad. Y es con esto, con esto es con lo que concluimos la construcción total de un buque para la Secretaría de Marina Armada de México o para particulares.